Bueno, este día me robaron, robaron mi casa, no es esta la que tú estás viendo, esta es la casa de mis padres Yo me la paso aquí metido porque es un lugar genial, con piscina, me la paso súper chévere y lo mejor es que yo disfruto de la compañía de mis papás La que robaron fue mi casa, la mía, la mía Este domingo fui a visitarla y me llevé la sorpresa de que estaba una ventana rota Entré a la casa y se habían robado todo lo que yo tenía adentro de mi casa Mi primera impresión fue de coraje, de tristeza Porque todo lo que yo tenía ahí, todos los artículos, yo los había comprado con dinero honesto, con trabajo Me costaron mucho y ver que hayan llegado y que hayan arrancado todo Que se hayan llevado mis cosas Me di mucha tristeza, me caí, me dolió Pero no pasa nada, yo me voy a levantar con más fuerza Y ahora voy a trabajar el doble Para salir adelante Y para volver a todas las cosas a su normalidad Creo que todo fue mi culpa Yo fui el culpable de que sucediera Porque me confié demasiado Porque les di todas las facilidades para que pudieran robar mi casa Pero ahora voy a tomar medidas de seguridad Y va a ser mi prioridad esa Y no pasa nada Yo me voy a levantar Y voy a seguir adelante Voy a seguir luchando Voy a seguir Como siempre Optimista Y esto me dejó una experiencia Esto me dejó aprendizaje Después de esto yo voy a ser diferente Y voy a ser más precavido Yo quería hacer este video porque Quería aconsejarte a ti algo A mí, afortunadamente, este robo Fue un robo sin violencia Porque yo no estaba en la casa Cuando sucedió esto Pero a lo mejor algún día A ti te puede suceder Que te vayan a robar en la calle Con una pistola Y con lujo de violencia Mi recomendación es Que se lleven todo De verdad Que se lleven todo Si tú estás con tu novia Con tus amigos Con tus familiares Y te llegan a saltar De verdad que Tu prioridad debe de ser Protegerlos a ellos Pero de una manera inteligente Una manera inteligente es No portarse agresivo Porque No portarse como un héroe Porque si El asaltante tiene una pistola No va a dudar en usarla Mira ¿Ves este reloj? Es un reloj muy fino Y es un reloj muy bonito Pero te digo una cosa Este reloj No vale más que mi vida De verdad Si me llegan a saltar Si me llegan a robar Que se lleven el reloj Mi vida es mucho más importante Y así debes de pensar tú Son solo bienes materiales Son reemplazables totalmente Y vale más tu vida De verdad Tómatelo con calma No pasa nada Vas a volver a tener Lo que te hayan robado Y a seguir adelante Así como me ha sucedido a mí Que bueno me robaron Ni modo Se van a tomar las medidas De seguridad necesarias Y Nada O sea Solamente fue una experiencia Una experiencia que te deja Mucho que aprender Y mucho que valorar También Me voy a despedir Con una experiencia Que me sucedió A mí y a mi papá Hace muchos años atrás Yo era muy chiquito Hace muchos años atrás Mi papá y yo Íbamos caminando Por la calle Y nos encontramos Una cartera tirada La levantamos Y vimos que tenía Mucho dinero adentro Yo era muy pequeño Y yo le dije a mi papá Que nos lleváramos la cartera Y mi papá me contestó Yo no me voy a dar a conocer Por una cartera hijo Y en ese momento Fuimos a la estación de policía A entregar la cartera Llena de dinero Qué pequeño es el mundo Ahí estaba la dueña De la cartera Era una mujer Y se puso muy contenta De que nosotros Tuvimos el valor civil De entregarla Y no quedarnos con el dinero Era una cartera tirada Nosotros no nos la habíamos robado La señora insistió En darnos dinero Por nuestro acto cívico Pero mi papá no lo aceptó Y quiero decirte Que esa experiencia Eso que sucedió Fue un valor Que aprendí de mi papá Y que aún sigue Vivo en mí Y me siento muy orgulloso De decirlo Ya me voy a despedir Porque no quiero hacer Un video tan largo Antes de despedirme Quería mandar unos saludos Aquí los tengo anotados Porque es mucha gente Quiero saludar a mi amigo Jorge Sierra 79 Quiero saludar a Roller 2011 A Emir 887 A Oscar 1987 ZP A Sofía Sofi Sofi Ella creo que está en Alemania A Helens CC A Daniel 20 00 95 Y a una tijera y a un labial Y les mando un gran abrazo Ustedes siempre comentan Mis videos Muchas gracias Se los digo de corazón Yo hay veces Que ya no puedo contestar Los mensajes Porque tengo mucho trabajo Hoy es Ayer fue domingo Y también trabajé Hasta muy tarde Y ahorita es lunes A las 2 de la mañana Pero quería Quería platicar esto Que me sucedió Yo soy Alfredo Mata Me despido Un gran abrazo nuevamente Y que estén muy bien